Bienvenido, bienvenido al canal de Generación Xbox. Hoy te voy a mostrar, bueno, de un vistazo breve y rápido, qué es lo que incluyen estos headsets de Lucid Sound, que están diseñados y pensados para Xbox y Windows. En primer lugar, bueno, pues tenemos por aquí lo que viene siendo el micro, que te lo hablo para que lo veas. Esto no tiene mucha historia, tiene un conector 3.5, un jack, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la parte del micro, para que puedas apreciarla. La verdad que se pliega y se adapta bastante bien. Estos serían los headsets. Voy a que los saco de la bolsa. Como ves, bueno, es de un material bastante potente, no estamos ante el típico plasticucho, y la verdad que se sienten bastante ligeros. Y bueno, dentro tienes el cono, esto es para que no huela mal. Este sería el cono, así es como luciría dentro, bueno, encima de tu oreja. Y en los laterales tienes los controles de volumen y de magia. Aquí, por ejemplo, para conectar carga, el micro, etcétera, etcétera. Y esto sería para encenderlo. El micro va en esta ranurita de aquí. Bueno, creo que lo... Creo que lo he puesto al revés. Pues, sí, vale, en esta parte de aquí. Quedan así montados. Y bueno, la verdad que me sorprende que pesen tan poquísimo. Y nada más. Os recomiendo que leáis la reseña en generacionxbox.com y que expreseis vuestras dudas y comentarios y sugerencias para que podamos responderlas. La verdad que es un producto que me ha gustado mucho y me ha impresionado lo bien que va.